Eres streamer. O llevas jugándolo desde que eras peque, o lo estás descubriendo ahora porque en su momento estabas en la adolescencia y no tenías la autoestima por las nubes, lo que te impidió disfrutar de este juego por miedo a qué dirían los demás. Pero ahora que la comunidad lo está viendo con nostalgia y no como algo cringe por ser un juego apto para niños, estás viendo que en realidad es un juegazo. LOL, qué cringe. O te has obsesionado por tener un Rayquaza en nivel 100 con las stats óptimas, o mira todos estos Pokémon monísimos, mira todos estos personajes de Ninten... Tienes síndrome del túnel carpeano. 2007-2009 fue la etapa en la que mejor te lo pasaste. No es que los juegos ahora sean malos, es que tú has cambiado. No juegas mucho a otros juegos. No juegas mucho a otros juegos. No juegas mucho a otros juegos. ¡Oh, es el nuevo FIFA! Solías gritarle a la consola. Sigues gritándole a la consola. Desprendes la misma energía que la gente que juega al Monopoly en su tiempo libre. Eres una persona perfectamente válida. Te gustaría vivir la fantasía de tener tu propia casa. O juegas a ser dios haciendo personajes todo el día y liándosela a los mortales que has creado. Lloraste. Lloraste mucho. Y eso está bien. Bueno, siendo este mi canal, ya sabéis que era hora de hablar de Dark... Messiah of Iron Magic. Si es tu juego favorito, eres una persona de buen gusto. La gente te adora y todos estamos muy orgullosos de ti. Ahora sí, Dark... Stalkers. No tengo ni idea de este juego. Era para trolearos con Dark Souls. Si es tu juego favorito, la verdad es que estoy sorprendido. Creía que solo a mí me gustaba Dark Souls, ese pequeño juego indie poco conocido. Eres una persona de cultura. Te gusta asustarte, pero no demasiado. Te gusta asustarte... Demasiado. O eso, o te hace gracia el bebé de Grazerhead. Probablemente te gusta el metal antiguo y te parece que los juegos de hoy en día no son lo mismo, etcétera, etcétera, a no ser que te guste. O tienes 5.000 mods o lo tienes en 5.000 consolas. Tienes 0 consolas. Y no pasa nada porque este es un juegazo. Eres una máquina y los mortales que te ven jugar te temen. Con razón. No te valía con jugar a ser dios en los Sims. Tenías que crear tus propias abominaciones a partir de barro podrido, como un dios negligente. Sabes toda la polémica que ha tenido el juego y nada de eso ha arruinado tu disfrute. Tú quieres viajar a planetas, ver animalitos y recolectar recursos. Con esto te vale. ¿Y sabes qué? Sigue así. Es un punto de vista muy sano y todos tenemos que aprender a disfrutar como tú de las cosas pequeñas. No sabes conducir y no tienes intención de aprender. Y si la tienes, por favor, no la tengas. Qué buena broma, ¿verdad? Salvo que en los videojuegos vivimos experiencias que por lo general no queremos vivir en la realidad. Hay excepciones, pero la conducción temeraria en un juego no tiene por qué implicar ningún peligro en la vida real, ¿vale? Fantaseas con un mundo en el que los trenes llegan a tiempo y sinceramente empatizo contigo. No mucho porque es Train Simulator, pero empatizo. Sencillamente te gusta juntarte con tus amigos y pasártelo bien. What the fuck? Es la saga de tu infancia y tu adolescencia y tu adultez y tu senectud. En realidad solo quieres tener un coche y cometer cientos de delitos. En realidad solo quieres tener cientos de coches y cometer fraude fiscal. Como gran turismo, pero con Hot Wheels, te pesa el cerebro 7 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Te gustan las historias y las experiencias breves pero buenas. Portal es una masterclass en diseño eficiente y elegante. 100 kilos. Matarías por un poco más de contenido o historia. Matarías por una expansión en la que los personajes sencillamente descansan e interactúan un poco entre ellos. Te gustaría que Animal Crossing tuviese pistolas. Te diviertes pero a regañadientes. Te diviertes pero... O sea, te diviertes, ¿qué vas a hacer si no? Es Mario, o sea, es diversión. Te diviertes pero te lo tienes que pasar al 100%. O disfrutas del aspecto social o quieres matar bichos y pillar objetos. Matar bichos, pillar objetos. Matar objetos. Igual que el Tetris, los mortales deberían temerte. Te dedicas al comercio con skins y puede que juegues al juego. La hostia, ¿juegas al juego? ¿Crees que lo más guay de los zombies es que les puedes disparar? ¿O le has metido tantos mods a tu juego que es irreconocible? La trama era difícil de entender pero al final tiene cierto sentido y es un clásico de los videojuegos. What the fuck. No inventó los shooters pero dirías que inventó los shooters buenos. En otro orden de cosas siento mucho lo de Half-Life 3. Del mundo del skate te gusta todo menos subirte a la tabla y no te culpo. Lo mismo pero eres más joven. Te gusta por los bugs. Fue el primer juego que viste que era más que ir por ahí y matar cosas. Aunque el juego desde luego iba de ir por ahí y matar cosas. Pero con estilo. Es mejor que Overwatch porque es más competitivo, hay más mapas, las clases están más diferenciadas y te puedes dedicar al comercio de skins. Es como Magic pero más tranquilo. Eres una persona de cultura y lo digo con un criterio puramente objetivo. No es que a mí me guste Tekken ni que estuviese haciendo una guía. Para nada. ¿Quieres ver el mundo arder? Aunque no lo sepas que era el texto juzgando. Sorprendentemente sí que sabes tocar la guitarra, es solo que esto también es divertido. Eres otaku. Pero que muy otaku. Viniste por los personajes de Disney y te quedaste por los sentimientos. Y también eres un poco otaku. Memes. Memes avanzados. Memes irónicos. Viniste por el tuning y te quedaste porque la verdad es que está bastante bien el juego. Lo siento mucho. Al menos ha salido Sonic Mania. Es como Indiana Jones pero con más pistolas. Es como Indiana Jones. No es como Indiana Jones. Las primeras cuatro horas fueron miserables pero uff. ¿Luego? Luego el juego se vuelve aceptable. Eres un personaje ficticio de una peli. No existes. Donkey Kong no es el juego favorito de nadie. Quieres diseñar tu propio juego. Eres una persona muy chill. Te quieres hacer sufrir. En su momento tenías un ordenador de la NASA. No te acerques a la NASA. Te descubrió que los juegos también pueden ser más que disparar. Pueden ser una oportunidad para reflexionar. Para sentir. Para sorprenderte. Spec Ops te enseñó de la forma más dura posible que no siempre tienes el control. Pero que cuando lo tienes tú eres responsable. Te forzó a enfrentarte a las consecuencias de tus actos. A la bestia que hay tras el mando. Te enseñó que en los juegos puedes ver el reflejo de la oscuridad de la naturaleza humana. Y también puedes disparar. Demasiado poder. Me aterras. No cuela. No, tampoco cuela Todd Howard. Te has obsesionado con completarlo al 100%. Y luego al 112%. Por alguna razón has viajado al futuro desde 1972. O sea, debería haberlo jugado en su momento y no lo he jugado aún al completo. Así que lo único que te puedo decir es... El videojuego comparte el mismo universo que Nier, una serie derivada de la saga Drakengard. La historia sigue las batallas del androide de combate 2B, su compañero 9S y el obsoleto prototipo A2, en una guerra de poder entre las máquinas creadas por invasores de otro mundo y los restos de la humanidad. Déjame terminar. La producción comenzó en 2014 con su creador Yoko Taro, el productor Yoshuke Saito y el compositor Keiichi Okabe. El equipo también contó con Atsushi Inaba como coproductor y Akihiko Yoshida, artista regular de Square Enix, como diseñador de personajes. El objetivo principal era crear un videojuego fiel al espíritu del original con una mejor jugabilidad de acción. Siendo un proyecto completamente nuevo para sus desarrolladores, el personal de Platinum Games se enfrentó a múltiples desafíos al desarrollar el videojuego y un entorno de mundo abierto. Y déjalo.